Así que, arquitecto, Enrique Norte, no le quitamos más tiempo, bienvenido, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, a todos por esta bienvenida y por esta introducción. Curiosamente, esto que hablabas de la arquitectura como el libro de la humanidad, es una frase que yo no había oído, pero curiosamente algo de eso voy a tocar el día de hoy, así que es muy apropiado tu comentario. Y bueno, evidentemente, para empezar, y como debo de hacerlo, les doy las gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por acompañarnos. Ángel, muchas gracias, ¿verdad?, tú como rector de la universidad, Adolfo, el director de la carrera de arquitectura y otras carreras, y también, bueno, a los miembros del consejo de la universidad, con quien tuve la suerte de comer el día de hoy, a todos les agradezco mucho, ¿no?, que me hayan recibido y gocé muchísimo la comida y la plática. Y bueno, no me queda más que en verdad decirles, ¿no?, que me da mucho gusto estar en Monterrey, yo no tengo la suerte de venir con la frecuencia que quisiera o que debiera de venir, y yo creo que uno de los temas que hemos comentado durante el día de hoy, con más frecuencia, ahora tuve una larga plática muy agradable también con el rector de la universidad, con Ángel Kazán, y justamente comentábamos, ¿no?, que me encanta estar acá porque creo que es un gran momento para estar en Monterrey. Y yo lo único que le... y es un gran momento porque es un momento, indudablemente, un momento de cambio, ¿no?, un momento de cambio, un momento de transformación, un momento de invención. Esta oportunidad no la van a volver a tener nunca, así que ojalá y no la dejen ir, porque es el momento de reinventar, de inventar una nueva ciudad. Hay muchísimo por hacer y esta debe de ser una de las grandes ciudades del mundo. Entonces, la verdad, me encanta estar acá, ojalá tenga mayores oportunidades para estar cerca de ustedes, y les deseo muchísima suerte, primero porque lo merecen, y segundo porque hay que hacerlo, ¿no? No se puede ir esta oportunidad. Perdón que me repita. Muchas gracias al arquitecto Enrique Norten, de verdad, muchas gracias. Y queremos pedirle, por favor, al rector Ángel Kazán, que pase, por favor, junto con el estudiante Cristo Rivera, de la Escuela de Arquitectura, para entregar un reconocimiento al arquitecto Norten, a nombre de todos los aquí presentes. Gracias, Cristo. Pero es de los estudiantes. Así lo entiendo. Gracias. Y lo aprendo. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos los alumnos, a los profesores, a toda la gente que me ha recibido tan bien y tan encantadoramente el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto pasar este día aquí en la Universidad Regio Montana. Y a todos les deseo mucha suerte y muchos éxitos y todo lo mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.